muy buenos días amigos y familia bienvenidos nuevamente a mi canal pues hoy día les voy a preparar unos ricos pancitos de almidón de yuca los ingredientes son pues para los pancitos de almidón yo utilizo esto lo compramos en los chinos los paquistaní que dice almidón de yuca pues más o menos trae que parece que son los necesitos 250 gramos o 300 de llamar por dónde está tantas veces que lo he hecho y no me he fijado en eso 400 gramos tiene esta bolsa esta fundita o bueno si ustedes quieren hacer muchos pues serían el doble o bueno yo voy a utilizar este queso que es queso latino una cucharada sopera de mantequilla bien 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 puesta una cucharadita de polvo royal una puntita de sal como ya tiene el queso salvo ya no está no es suficiente es suficiente ya y dos huevos bueno pues ahorita vamos a comenzar a rayar el queso el queso puede principalmente tiene que ser un poquito duro porque el blandito posee se deshace mucho y no queda bien como que se va desbordando y eso bueno vámonos al ataque pues si ustedes quieren echarle mucho que eso así les quedará bastante rico bueno pues si ustedes ven que es mucho que eso pues no le pongan tanto a mí sí me gusta ponerle bastantito que eso para que queden queden bien que de cambio un buen sabor a quesito bueno como ponemos en el microondas la cucharada bastante de esto desde mantequilla o más o menos para que se deshaga un poco que se deshaga conmigo yo que si no cuesta un poquillo más amasarla y eso bueno ponemos ya el queso primero yo lo pongo así como para que no como el almidón que sabe que es polvo polvo pues como que no se me levante tanto ahí y no me no me ensucie le digo yo bueno ahora pues el almidón citó d y colocamos aquí despacio para que no se no alcen uis igual 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 se me va me voy a ensuciar bueno la cucharadita de de polvo royal si usted quiere no le tiren hay personas que dicen porque ya con él con el queso que es bastantito ya se le ayosa no le voy a poner porque ya el queso está un poco salado y ya con eso ya ya creo que es suficiente vamos a tirar los huevitos la mantequilla bueno vamos vamos estoy haciéndolo con un poco de espacio para que se vaya pues cogiendo en todas partes y está y eso al momento de derretir los de esos tal vez un minutito dos nomás que si no comienza hay una cosita se me había olvidado la leche la leche pues abajo menos al ojo lo que vamos a menos van viendo usted bueno ahora sí metemos la manita y poco a poco que todo se vaya se vaya esté y cogiendo la no la humedad de la leche bueno yo para ponerlos al horno le pongo este papel de hornear que así como que no se me engancha no se me agarran a la a esta platita yo se los pongo así y la masa se comprueba que ya está una vez que ustedes ya han amasado súper bien y que no se pega nada en la bandejita donde está mi bebé que ya ya está todo todo bien bien bueno ahora sí comenzaremos a hacer las bolitas son unas mini bolitas chiquitas y son súper fácil de hacerlas si se ponen así tienen niños pequeños pues la pueden hacer con niños pequeños que esto que les hace como una terapia para ellos que aprendan a hacerlas ya por esto pueden utilizarlo para un desayuno y para una merienda tipo tipo como que si no quieren comer casi nada a pesar que la yuca también un carbohidrato poco bueno todo lo que lo que engorda nos gusta bueno ya una vez que ya están hechos el horno yo lo he tenido calentando a 200 grados bueno me he puesto arriba y abajo y lo pondré aquí más o menos sobre unos 15 minutos 20 ya cuando ustedes vean que el pancito sube está como unas cositas como que cositas que le digo yo ella señala que ya el pancito está bueno nos veremos a la vuelta bueno amigos y familia pues aquí están los pancitos pues espero que los los hagan pues aquí también está el cafecito por lo que se tiene que el corte comer y bueno pues espero que le hagan que lo hagan que se suscriban a mi canal que le den like y muchísimas gracias para todos mis las personas que se han suscrito y que me siguen apoyando así para hacer nuevas cositas bueno adiós que pasen muy bien hasta la próxima adiós adiós y